¡Ay! ¿Estamos en vivo o no? Sí, estamos en vivo. ¿Cómo están? Hola, hola. Feliz sábado. ¿Qué día es? Ya no sé. Tuve visitas esta semana de mis sobrinos. Bueno, eso estuvo muy, muy lindo porque estuvimos mucho en familia. Así que fue muy, muy especial. Hicimos cosas divertidas también. Bueno, ellos se fueron a hacer todo lo de los Six Flags, Magic Mountains, ¿no es cierto? Y todas esas cosas que yo no soy muy fan de eso. Pero bueno, terminamos yendo a Estudios Universal también y eso sí, ahí me uní a toda la familia. Lo que pasa es que Estudios Universal también cambió muchísimo y tiene mucho también de cosas que marean, que suben, que bajan, que vuelan. Pero bueno, valió la pena por realmente estar y compartir con la familia, sufrir un poquito. ¿Cómo están todos ustedes? Quiero estar segura que, a ver si tengo, si todo está bien. Chequeamos que todo esté bien. Ok, buenísimo. Gracias, 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 gracias. Bueno, el asunto es que, claro, hoy no me acordaba ni qué día era porque con las salidas y con los cambios, ¿no es cierto? Así que bueno, gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias. Yo sé que hay gente de todos lados, ya veo. Y siempre les agradezco muchísimo por este tiempo que me dan, que compartimos y, como siempre, la oportunidad de limpiar. Pues yo siempre digo, donde esté es porque hay oportunidades para limpiar. Así que bueno, gracias. Vamos a empezar con yo soy el yo. Yo vengo del vacío a la luz. Yo soy el aliento que nutre la vida. Yo soy ese vacío, ese silencio, más allá de la conciencia. El yo, lo perfecto, lo absoluto. Yo dibujo mi arco iris a través de las aguas. La transformación de mente en materia. Yo soy la inhalación y exhalación. La brisa transparente e invisible. El átomo indefinible de la creación. Yo soy el yo. Bueno, gracias, gracias. Hoy realmente elegí este tema de si te animas a ser realmente quien eres. Porque, como les dije el mes pasado, cuando hice la clase de cómo afecta la vergüenza en nuestras relaciones, me di cuenta que la parte de relaciones, y más que nada, no es cierto, no solamente que es complicada, llamémosle, donde nos dan todas esas oportunidades para limpiar, pero también no se olviden que tiene mucho que ver con la relación con nosotros mismos. Si nos animamos o no nos animamos a ser nosotros mismos. Si nos aceptamos, si nos queremos, etcétera, etcétera. Ok. Sí. Ok, bueno, me voy a poner el... Porque estaba chequeando a ver si podía no usar el micrófono. Así lo tenía acá. A ver si ahora está mejor. Estamos chequeando para mejorar el audio en Instagram. Ok, bueno. ¿Qué les iba a decir? Esperen, a lo mejor... Ok, yo creo que así tiene que ir. A ver si me confirmas. They don't... Ok. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? El tema de hoy, ¿no es cierto? Muy, muy importante. Si hay algo que voy a decir que les ayuda, no se olviden, suscríbanse, no sean malitos, compartan, comenten, ¿no es cierto? Si hay alguien que piensa que puede beneficiarse de esto. Porque realmente de esa forma llegamos a más juntos y de esa forma también despertamos a más juntos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok. Bueno. Empezamos. No puedo dejar de comentarles varias cosas. Una es que se vencen los descuentos de Buenos Aires. No dejen, no dejen, no esperen más, ¿ok? Acuérdense, se puede pagar en Buenos Aires, acuérdense que sí se puede pagar en cuotas en Buenos Aires, que hay facilidades, que hay formas. Si ustedes realmente quieren venir, van a encontrar la forma de venir. Entonces, no dejen, ¿ok? O no, no se dejen y no hagan caso a las excusas, ¿sí? Porque ustedes están siempre con esas excusas que no puedo. Y hoy les voy a leer un par de testimonios que justamente comentan sobre eso, ¿no es cierto? De cómo el dinero viene, con nosotros tenemos que estar. Lo mismo que el asunto del viaje a India, eso se lo voy a poner ya, porque sé que muchos de ustedes están preguntando, estamos recibiendo muchas preguntas sobre el viaje. Entonces, nuestro próximo viaje espiritual, India, en realidad va a estar Capilla del Monte antes, pero todavía no tenemos la información. Pero, Mabelcats.com, diagonal español, diagonal India, vayan y vean eso, no se lo pierdan esta vez. Este va a ser mi tercer viaje a India y sé que, bueno, cada viaje es maravilloso, cada viaje es un antes y un después, pero realmente India, con todo lo que hemos trabajado, con todo lo que hemos soltado, con lo que hemos borrado, ¿no? Además que las alianzas que se hacen, las nuevas amistades, los grupos que se forman, ¿no es cierto?, que siguen en contacto. Hay grupos de WhatsApp de cada viaje y siguen y siguen y pasan los años y siguen y siguen encontrándose en los seminarios. Es muy lindo crear esto, que es esta familia Juego Ponopono tan especial. Bueno, empezamos. Gracias, gracias a todos. Capilla del Monte, sí, lo vamos a hacer también. Posiblemente, como les dije antes, en julio. Ok, hoy los voy a invitar a que reescriban su historia, ¿ok? Porque la idea es esa, ¿cómo puedo cambiar y saber que puedo reescribir mi historia? Que no es que ya está escrita en piedra y eso es inamovible, que es mi destino y que no lo puedo cambiar. Claro, lo podemos cambiar momento a momento. La vida puede ser difícil. Todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos perdidos, inseguros y sin rumbo. Pero la buena noticia es que no tenemos que quedarnos atrapados en esa mentalidad. Podemos tomar control de nuestras vidas y reescribir nuestra historia para vivir con propósito y significado. Siempre saben que yo hablo mucho el propósito, que lo hablo todo el tiempo, que lo trabajamos en los seminarios los domingos, ¿no es cierto? Después de Ho'oponopono trabajamos Zero Frequency, esta vez en Buenos Aires y en toda Sudamérica. Vamos a hacer el camino más fácil a la prosperidad. Vamos a trabajar más todavía en borrar, en soltar todas esas memorias de escasez, de limitaciones, ¿no es cierto? De que no nos permitan realmente avanzar. Entonces, bueno, acuérdense, pero bueno, podemos tomar el control de nuestras vidas y reescribir nuestra historia para vivir con propósito y significado, ¿sí? Muy importante. Eso nos va a cambiar porque vivir en propósito también nos hace felices, nos libera. El primer paso para hacerlo es superar nuestras inseguridades. La mayoría de nosotros tenemos miedos y dudas que nos impiden avanzar. Nos preocupamos por el futuro, nos comparamos con los demás, nos criticamos a nosotros mismos, pero si queremos vivir en propósito tenemos que superar estos obstáculos. Entonces, vuelve a nosotros, ¿no es cierto? 100% responsabilidad. ¿Qué significa reescribir tu historia para vivir con propósito? Antes de empezar, es importante entender qué significa reescribir tu historia para vivir con propósito. En otras palabras, se trata de tomar el control de tu vida y decidir quién quieres ser y qué quieres hacer con ella. Depende de ti realmente. Para hacer esto, debes estar dispuesto a mirar de frente a tus miedos, superar tus inseguridades, porque todos tenemos que saber que todas las tenemos. Pero bueno, la idea es, a eso le digo gracias, pero estoy ocupada, ¿no? De saber de que no podemos dejar que eso nos controle. Entonces, dejar... A ver, espérate. Y decidir quién. Significa dejar atrás las viejas creencias y patrones de pensamientos que te han mantenido atrapado en el pasado y abrazar una nueva mentalidad llena de posibilidades y oportunidades. Tú eres la que te crea esa celda que no tiene rejas, pero tú parece que sí ves que hay rejas, que no puedes salirte de ahí, que es tu destino. ¿No es cierto? ¿O qué es lo que te tocó? No, cuando tú cambias, todo cambia. Tú tienes que creer en ti. Ok, para hacer esto, debes estar dispuesto a mirar de frente a tus miedos, superar tus seguridades. Esto puede ser difícil, pero la recompensa es una vida llena de felicidad, alegría y significado. ¿Cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo no te vas a animar? ¿Cómo no vas a soltar y vas a confiar? ¿Te vas a entregar? Vas a dejar, vas a permitirte ser guiada, guiado, protegida, protegido. ¿Por qué las inseguridades nos mantienen atrapados? Antes de poder superar tus inseguridades, primero debes entender que te mantienen atrapado. Otra vez, estamos como en nuestra propia cárcel, pero la creamos nosotros. Esto me recuerda a la historia del elefante, al que cuando es chiquito le ponen la cadena, claro, trata de escapar, pero no puede. Y ahora es un elefante enorme y sigue con la cadenita y piensa que no puede. No les ha pasado de cosas, por ejemplo, yo les cuento, por ejemplo, una que es impresionante lo que es la mente. Por ejemplo, yo tenía una alarma en la casa que hay veces que me olvidaba, abría la puerta y empezaba, no tengo ya esa alarma, no tengo otra vez diferente, pero cada vez que voy a abrir la puerta pienso dos veces, tengo la alarma o no. Es impresionante, hace años que no la tengo esa alarma o no, entonces, se dan cuenta lo que es la mente, nos quedamos, es impresionante, siempre me llama la atención cuando me pasa eso. Digo, increíble, mi mente todavía está arraigada, ¿no es cierto?, a una experiencia. Que algo que pasó, que ya no va a pasar, que no se va a volver a arrepentir y yo cada vez que voy a abrir la puerta estoy, lo pienso dos veces. Entonces, imagínense con cosas mucho más traumáticas que nos pueden haber pasado cuando éramos chicos y cómo nos han marcado y cómo siguen controlándose, cómo están ahí. Y nos están influenciando y sí están ahí, de alguna forma, provocando o atrayendo ciertas cosas en nuestra vida. Ok. No me acuerdo si esto lo es. En general, las inseguridades son el resultado de viejas creencias y experiencias, ¿ok?, negativas que te han llevado a dudar de ti mismo. A menudo estas creencias son causadas por la comparación con los demás y la falta de autoestima. Te juzgas a ti mismo más duramente que nadie más y te sientes inferior a los demás. No, ya basta. Ya basta de miedos, ya basta de inseguridades, ya basta de dudas, ya basta de no quererte o no aceptarte. Ya se terminó todo eso y no tenemos más tiempo. Ahora, ahora es tu momento. Pero estas creencias no son ciertas, son solo historias que te has contado a ti mismo en el pasado y que te impiden avanzar en la vida. Si quieres vivir con propósito, debes dejar de lado estas creencias y abrazar una nueva mentalidad de autoaceptación y amor propio. ¿Cómo puedes superar tus inseguridades? Superar tus inseguridades es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Bueno, con Ho'oponopono, paciencia, por supuesto, tiempo y más que nada el tiempo de invertir en nosotros, ¿no es cierto?, en practicar, en cambiar hábitos, ¿no es cierto?, para ahora tener el buen hábito de la limpieza de Ho'oponopono. Suelto en vez de engancharme, pongo la otra mejilla, la mejilla del amor, en vez de resistir. Ok. Abraza tus miedos. Espera, superar, ok, pero es un proceso, ok. Entonces, habíamos dicho que es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo, pero es un proceso que vale la pena. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a superar tus inseguridades y vivir con propósito. Abraza tus miedos. En lugar de tratar de evitar tus miedos, abrázalos. Limpia, muéstrale la otra mejilla. Gracias, pero estoy ocupada. No le des el control. Aceptar tus miedos y trabajar en superarlos te dará un sentido de confianza y control sobre tu vida. Aprende a amarte a ti mismo. Muchas veces nuestras inseguridades son causadas por falta de amor propio. Aprender a amarte a ti mismo y aceptarte tal como eres te permitirá superar tus miedos y vivir con propósito. Encuentra tu propósito. Si quieres vivir con propósito, debes encontrar tu propósito en la vida. Por eso yo siempre les insisto y siempre lo trabajamos. Haz una lista de las cosas que te apasionan y trabaja en ellas. Descubrirás que la vida puede ser mucho más satisfactoria cuando haces lo que realmente te gusta. Es que te vuelves como un imán y es como que todo empieza a venir en tu vida de una manera fácil. Es una de las cosas que a mí me convenció justamente del juego Ponopono. Me di cuenta que cuando soltaba y confiaba, era como que empezaba a tener suerte. Y aparte era mucho más fácil que estar preocupándome, pensando, etcétera, etcétera. Rodeate de personas positivas. Rodeate de personas que te apoyen y te inspiren. Estar cerca de personas positivas te dará un sentido de comunidad y te ayudará a superar tus inseguridades. Eso les aseguro que no es que lo escribí especialmente para que se hagan miembro de la comunidad. Por eso yo siempre les insisto qué importante es y por qué yo creé la comunidad de Juego Ponopono. ¿No es cierto? Y siempre los invito a unirse a nuestra familia Juego Ponopono. Porque eso también es lo que nos da la fuerza para seguir. Todos tenemos problemas. Todos tenemos inseguridades y miedos y dudas. Pero pertenecer, estar, ¿no es cierto?, con gente. Y ya no le hablo positiva. Gente que limpia. Gente que nos recuerda que sigamos soltando y confiando. Realmente eso no tiene precio. Sobre todo porque nosotros sí somos un poco diferentes y no tenemos con tanta gente como para hablarlo. Tanta gente que por ahí nos va a entender de lo que estamos pasando o cómo pensamos. O nos va a aceptar de la forma que nosotros pensamos o actuamos. La libertad emocional. Al superar tus inseguridades y reescribir tu historia para vivir con propósito, encontrarás la libertad emocional. La libertad emocional es la capacidad de controlar tus emociones y vivir tu vida de acuerdo a tus propias normas. Por eso también en el seminario del domingo en Buenos Aires, o en Bogotá también voy a hacer el camino más fácil a la prosperidad el domingo, por supuesto trabajamos mucho en esas historias de carencia, de cambiamos programas con respecto al dinero y todo eso, pero también trabajamos lo de propósito porque es muy importante. Cuando tienes la libertad emocional, tienes la capacidad de manejar los cambios en la vida, enfrentar los desafíos y tomar decisiones fundamentadas con tus propios valores y metas. A propósito, para que no tengan que esperar hasta Bogotá o hasta Buenos Aires, yo hice dos cursos virtuales. Uno fue en Ciro Frequency, encuentra tu propósito. El otro fue lluvia de ideas. Y los dos tienen que ver con propósito. Y ya eso pueden tener acceso así, ahora, ya. ¿Ok? Y lo trabajan y cuando ya vienen a Buenos Aires o Bogotá, ¡guau! Eso ya va a ser como se dice la cereza arriba del pastel. ¿Está bien? Es como seguir trabajando, seguir escuchando, seguir estando en esta energía. Cuando tienes la libertad emocional también te dará un sentido de paz y felicidad interior que no puede ser encontrado en cosas materiales. ¿Sí? A lo mejor muchos de ustedes siguen buscando esa paz y esa felicidad en las cosas materiales. No la van a encontrar. En lugar de buscar permanentemente cosas externas para hacerte feliz, encontrarás la felicidad en ti mismo y en las relaciones que tienes. Conclusión. Superar tus miedos e inseguridades no es fácil, pero es esencial si quieres vivir con propósito y significado. Si quieres reescribir tu historia y alcanzar la libertad emocional. Porque siempre las emociones son lo que nos está trabando. ¿No es cierto? Es como ese ancla. Debes estar dispuesto a mirar de frente a tus miedos y trabajar en ellos. No le tengas miedo a tus miedos. A través de la autoaceptación, la autoexploración y rodearte de personas positivas, encontrarás la libertad emocional que necesitas para vivir una vida plena y satisfactoria. Así que no tengas miedo de tomar el control de tu vida y reescribir tu historia para vivir con propósito. La vida está llena de posibilidades. No dejemos que nada ni nadie sea nuestro obstáculo en nuestra propia vida. Ni siquiera nosotros. Pues nosotros somos nuestro peor obstáculo en nuestra propia vida. Bueno, también tengo cosas para leerles de mi libro de Zero Frequency, porque creo que también son muy, muy importantes. Tiene que ver con relación también a nuestros hijos. Lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? De tipo programación para nuestros hijos y que nos sirve para nosotros y para ellos. Ahora les voy a leer eso, pero quería ver qué estaba pasando por aquí. También quiero que hagamos la respiración. Y había dos cosas que quería compartirles. Una que fue Claudia, que me quedó de la semana pasada. ¿Se acuerdan que empecé? Pero como leí uno que era muy largo, entonces después, bueno, lo dejé. ¿Se acuerdan que yo había escrito? Bueno, la semana pasada hablamos de que si juego bueno, bueno, era peligroso, ¿no? Y entonces Claudia me dice, peligroso para nada. Es una forma bellísima de limpiar errores y vivir más liviana. Peligroso tal vez para quien no quisiera despertar y elige seguir viviendo desde el ego. Y convencido o convencida de que tiene el control de la vida y de los acontecimientos. Juego ponopono es vivir de verdad, desde la esencia y conectada o conectado al creador Dios. Y eso nunca será peligroso. Gracias, gracias, gracias. Yo estoy feliz desde que entré a la comunidad. Me encantó la clase de relaciones y la película del domingo. Ya la había visto hace años, pero esta vez fue espectacular verla con todos y todas. Y con los comentarios y percepciones de Mabel fue fabuloso. Es otro nivel. Gracias por todo. Gracias, Claudia María. Bueno, varias cosas. La clase que ya les vengo comentando, pero fue muy importante, la de, comenta ella sobre la de cómo afecta la vergüenza a nuestras relaciones. Pero también la película. Ahora, cuando ustedes se hacen, y les voy a poner esto, porque siempre hay gente nueva, ya tenemos la clase de este mes. Ahora les voy a poner, un segundito. Si van a Mabelcats.com, diagonal clase mensual, ahí ya está el tema. El tema de este mes es, yo les dije que iba a seguir con el asunto de las relaciones. Y especialmente la nuestra. El poder de la vulnerabilidad, vamos a hablar este mes, atrévete a ser quien eres, ¿ok? La voy a hacer en vivo, porque definitivamente los próximos dos meses creo que voy a tener que hacerla grabada. Entonces dije, bueno, para compensarles, hago otro mes en vivo. Eso quiere decir que la hacemos en Zoom, que ahí pueden hacer todas las preguntas, etcétera, etcétera. Pero el tema es el poder de la vulnerabilidad, atrévete a ser quien eres. Porque me di cuenta a través de la semana pasada, cómo se llamó la película que vimos, Agentes del Destino. En inglés es The Adjustment Bureau. Pero igual, cuando ustedes se hacen miembros de la comunidad, no solamente van a estar en la clase, sino que tienen tres películas analizadas ahí, porque tienen una biblioteca exclusiva. Y en la biblioteca exclusiva hay una sección que es de las películas. Y ya vimos tres con los miembros. Una fue Nuestro Hogar, la otra fue Reviendo tu Vida, y la otra que vimos última, hace un par de semanas, Agentes del Destino. Entonces se pueden ver esas tres películas, pero analizadas. Y gracias, Claudia, por tus palabras, donde dice, fue espectacular verla con todos y todas, y con los comentarios y percepciones de Mabel. Pero esta vez, primero que todos siempre han colaborado, y eso es muy, muy importante. Pero esta vez la percepción de ustedes, la percepción de muchos de ustedes que participaron, me hicieron cambiar mi percepción también. Que de repente dije, ups, claro, la última vez que la vi, porque era una película, como les dije, creo que esta vez era como mi quinta vez, y cada vez era como que veía algo más. Pero esta vez la vi totalmente diferente, porque la última vez que yo vi esa película, yo no sabía de lo que realmente pasa en este planeta. ¿Entienden? Entonces, no se me pasaba por la mente, todo eso era la luz, la luz, ¿no es cierto? Era cómo nos ayudan y todo eso. Pero esta vez ustedes mismos me hicieron cambiar mi percepción con respecto a eso. Así que, bueno, sí se las recomiendo. Y, bueno, si van a la página de la clase, ahí mismo les dice todos los recursos que obtienen cuando se inscriben a la clase, que también reciben todos los beneficios por todo un mes, que es el foro privado, que es el audio semanal, las cartas inspiracionales diarias, la biblioteca exclusiva, y, bueno, los descuentos. Con los descuentos ya se paga la membresía. Pero, bueno, abelcats.com, diagonal, clase mensual. Otra vez les repito, Buenos Aires, no se dejen estar. El lunes cambian los precios. Entonces, no se dejen estar y pueden escribir a argentina, arroba, mabelcats.com, si no pueden pagarlo todo ahora, ¿ok? O si tienen que pagarlo en Argentina. Están todas las posibilidades abiertas, ¿ok? No se cierren ustedes. Justamente, bueno, lo otro que quería comentar tiene que ver con eso. Creo que no se los comenté la otra vez. Fíjenme, a ver si era esto. No, creo... A ver, ¿cuál era? Qué raro, porque... Bueno, a ver, Lidici, porque no... A ver, dice, conocí a Mabel por mi hijo. Esta yo no se las había leído ya. Él me regaló el libro El Camino Más Fácil. Me dijo, esta señora se parece a ti. No me acuerdo si se los leí. Y si ella ha podido cambiar tantas vidas y la suya, también podría cambiar la tuya. Creo que se los leí este ya. Pero tenía otro donde ella cuenta... Ah, ya sé qué pasó. Donde ella cuenta... Denme un minuto. Porque es muy interesante cómo le llegó el dinero. Pero creo que a lo mejor también ya lo compartí. A ver, este ya lo había compartido. También tiene que ver con si el juego ponopono es peligroso. Dice, para nada. Pienso que el juego ponopono es una técnica maravillosa que ha cambiado mi vida. Antes sentía que estaba sola, que nada salía como pensaba, que debía salir. Ponía mi atención a todo lo que me faltaba. Me sentía muy triste. De hecho, físicamente sentía muy frecuentemente un vacío en el pecho como una angustia. Lloraba y no sabía el por qué. Ahora que practico el juego ponopono, siento que estoy cuidada y protegida siempre. Ahora puedo ver claramente lo afortunada que he sido siempre y le he dado sentido muchas cosas a mi vida. Bueno, esto creo que es... O sea, porque es largo. A lo mejor este es el largo que leí la semana pasada. Dice que el primero de abril celebramos 86 años a mi abuelo. Vinieron muchos familiares, entre ellos mis primos que viven en Estados Unidos. Así que a uno de ellos les comenté que quería ir a Bogotá. Al seminario de Mabel estuvimos hablando muy poco sobre el juego ponopono el día anterior a la fiesta. Y sorprendentemente, el siguiente día me dijo, vamos. Bueno, y cuenta, creo que se los conté la semana pasada, cuenta cómo al final ya compraron los primos las entradas, ya vienen todos, ya la ayudaron a comprar la suya, etc. Así que ábranse. Eso es lo que les pido. Ábranse a todas las posibilidades, porque nunca saben de dónde puede venir, ¿ok? Hacemos la respiración juntos. Acuérdense, juego ponopono no son solo las cuatro frases. Inclusive pueden solamente repetir gracias y te amo solamente tipo loro. Y aunque no lo sientan, no se lo están diciendo a nadie afuera, ¿ok? Es todo un trabajo interno y que hay que hacerlo todo el tiempo. No solamente, bueno, tenemos problemas. Bueno, la respiración high es otra forma de hacer juego ponopono. Quiere decir que nos trae al presente, que nos alinea, que es una forma de entregar nuestros problemas, una forma de darle permiso a Dios para que nos inspire, ¿no es cierto? Y para que nos proteja, para que nos guíe, para que nos abra puertas. Y que nos cierre también algunas, para que ya no tengamos que seguir dando vuelta en círculos. ¿Ok? Entonces, la espalda derecha, pies en el piso, tres dedos juntos, ¿sí? Tres dedos juntos. Pero luego lo abro y los intercalo o entrelazo, así formo el signo de infinito. ¿Estamos? Lo ponemos sobre las piernas, donde no nos quede cómodo. Luego, acuérdense que lo único que hacemos es respirar y contar. Voy a inhalar por la nariz, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Luego voy a mantener la respiración, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Luego voy a exhalar por la nariz también, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y luego voy a mantener otra vez, no voy a respirar, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Eso es una vez, pero hacemos eso siete veces. Si están en un lugar seguro también, por ahí, quieren cerrar los ojos. ¿Vamos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Gracias. ¿Estamos? Ok. Les dije entonces que iba a leerles de Sea of Frequency, una parte, esperen, este es el de inglés. Gracias. ¿Les gustan los cuentos que les cuento los días jueves? Creo que ahora los vamos a subir a YouTube. No sé si los han estado subiendo ya o no. Pero si no, se van a Facebook o a Instagram, a mis canales, y ahí pueden ver los cuentos que les cuento los jueves. Ok. Después me cuentan si les gusta o no. La tribu del amor, Mabel Katz. Gracias. Ok. Antes de eso, tengo que ir a ver los anuncios y ahora les cuento cosas que son muy importantes, que escribí acá, ejemplos, experiencias en diferentes seminarios que tuve con respecto a esto de ser nosotros mismos, ¿no? De animarnos, de atrevernos. Ok. Viaje a India, ahí lo tienes, ya saben, Mabel Katz.com, diagonal español, diagonal India. Oh, New Jersey. New Jersey ya está, ya se pueden anotar. Acuérdense que ni bien se registran, empieza la limpieza. Ok. Así que si van a venir a New Jersey, es julio 29, no se lo pierdan, también está de descuento. Saben que vamos subiendo los precios, así que tampoco esperen. ¿Está bien? Le ponemos por tiempo limitado y lo vamos de acuerdo a la respuesta de ustedes, que a veces nos piden, ¿pueden? Me pueden dar una semanita más y entonces, bueno, lo vamos estirando. Pero no esperen, ¿ok? New Jersey, 29 de julio, el seminario de Juego Bonopono. Nos vemos en New Jersey otra vez. Ok. Buenos Aires, ya le dije, cambian los precios este lunes. No dejen estar, no se dejen estar. El email directo es argentina, arroba, Mabel Katz.com. Ok. Si necesitan formas de pago o pagar en Argentina, porque no pueden pagar en mi página. Ok. Ok. La clase mensual, ya lo dije, ¿no es cierto? Mabel Katz.com, diagonal, clase mensual. El tema, y esperen, creo que va a ser el jueves, a ver si me lo puedo. Sí, jueves 27 de abril. Siempre es a las 12 de acá de Los Ángeles, ¿ok? En este momento son las 11 y media, acá. Sí, a las 12 de Los Ángeles tenemos la clase y esta vez en vivo, ¿no es cierto? Por Zoom. Y acuérdense que tienen todos los recursos por todo un mes cuando se registran a la clase. Y las tres películas analizadas y todo eso. Bueno. Si son nuevos, si llegaron aquí y no tienen ni idea de qué hablo, o les gustaría, o tienen, les resuena algo de Hoponopono y dicen, me parece que aquí hay algo para mí. Acuérdense que creamos un paquete especial y lo encuentran en MabelKatz.com, diagonal español y diagonal guía. Ok. Acuérdense que tenemos los productos nuevos como los t-shirts, remeras, camisetas, planlleras, como la llamen, ¿no es cierto? Con suelto y confío, cuando tú cambias, todo cambia. También tenemos los buzos, abrigos, no sé cómo los llaman, sweatshirts, ¿ok? Pero ustedes me entienden, tenemos las tazas. ¡Ay, no tengo mi taza hoy! Ok, bueno. La dije en la cocina, pero bueno. ¿Qué más? Voy a hacer un, llamémoslo taller de Hoponopono en línea, pero va a ser en inglés, con traducción al croato. Eso va a ser el próximo domingo 23 de abril. Si ustedes quieren, si entienden inglés y quieren, es una posibilidad porque también va a ser en Zoom vivo, un taller de Hoponopono. Y bueno, ¿qué más? Bueno, que se suscriban, que se unan a nuestro canal de Telegram, etcétera, etcétera. Que también tenemos centro de afiliados. Si quieren hacer dinero, recomendando que esto les ayuda a ustedes, ¿no es cierto? También se pueden ayudar económicamente. También pregunten, ¿no es cierto? Porque están todas estas posibilidades. Pueden escribir ayuda.mabelcats.com, ¿ok? Con cualquier pregunta. Pero bueno, para ir terminando el libro de Zero Frequency, el camino más fácil hacia la paz, la felicidad y la abundancia, tenemos diferentes capítulos. Y esto practica la gratitud, ¿ok? Ah, no, este es el cuento que les voy a contar el jueves. Hoy les leo del capítulo Practica la Abundancia. Y estos son casos y cosas que han pasado. Dice, durante mis seminarios en Asunción, Paraguay, una mujer levantó la mano y dijo, Mabel, todo lo que dices está muy bien, pero queremos que nuestros hijos sean personas honestas, buenos trabajadores, que vayan a la universidad, que se conviertan en profesionales, que ganen dinero. Y siguió adelante hasta que yo la detuve y le pregunté, ¿te has dado cuenta de que no has incluido en tu lista que tus hijos sean felices? En una conferencia que di en México, una jovencita levantó su mano para decir, Mabel, estoy a punto de terminar el bachillerato y realmente no tengo idea de qué carrera elegir. Mi primer pensamiento fue, a tu madre no le va a gustar mi respuesta. La madre de esta joven estaba sentada a su lado, de manera que le pedí permiso primero, antes de responder. Su madre asintió con la cabeza y yo le dije, viaja por el mundo. Cuando vuelvas, tendrás la respuesta. Todo el auditorio aplaudió. Creo que todos los presentes compartieron su alivio y se sintieron liberados. Claro, porque está toda esta presión que nosotros nos ponemos de que nuestros hijos tienen que ser profesionales, que esto, ¿por qué? Para que nosotros lo buscamos bien. También ocurrió semejante en Moscú, Rusia. Cuando un hombre me preguntó, Mabel, basándonos en lo que usted está diciendo, ¿debo decirle a mi hijo que no vaya a la universidad? Mi respuesta fue, ¿y qué pasa si su hijo descubre primero quién es en realidad y cuál es su pasión? Así podrá ir a la universidad por las razones correctas, aprender más de las cosas que le gusten e interesen y desempeñarse de la mejor manera posible en todo lo que haga. Muchos de nosotros vamos a la universidad para convertirnos en alguien, para tener éxito y ser valorados o para sentirnos seguros. Bueno, y sigue. Así que vayan y comprense el libro. Sigo Frequency. Pero, bueno, eso está en el capítulo de Practica la Abundancia. ¿Por qué? Porque muchas veces no creemos en nosotros. Bueno, lo hemos hablado, lo vamos a seguir hablando en la clase mensual, el poder de la vulnerabilidad, atrévete a ser quien eres. Les juro que no les falta nada, no tiene nada que ver con que si tienen títulos o no, si tienen dinero o no, no lo busquen en los lugares equivocados. ¿Ok? Muchísimas gracias. Ahí se me fue. Había alguien que escribió ahí, pero, bueno, mientras lo leía ya pasó. Gracias. Acuérdense que en la clase mensual contesto todas sus preguntas. ¿Ok? Así que no dejen de chequear lo que es realmente nuestra comunidad, lo importante que es justamente vivir. Ahí tienen los testimonios, ahí comentamos lo importante de rodearse de gente realmente como uno que sume en vez de restar. ¿Sí? Así que únase a nuestra familia Juego Bono Bono. Me voy a despedir con la paz del yo. Vayan a registrarse en New Jersey. ¿Ok? Vayan a registrarse Bogotá. Vayan a registrarse Santiago de Chile. Vayan a registrarse Montevideo, Uruguay. Los precios para Buenos Aires cambian este lunes. No se dejen estar. Y si necesitan ayuda para los pagos, escriban argentina arroba mabelcats.com. Los amo realmente. Gracias. Los tengo que amar mucho para estar aquí los sábados con ustedes. En serio, les digo. Los quiero mucho. Cuídense mucho. ¿Ok? No se enganchen con los miedos. Este es el momento de tener mucha fe. Mucha, mucha fe. La fe nos va a salvar. ¿Ok? Así que concéntrense en eso y no a los miedos. La paz esté contigo. Toda mi paz. La paz que es yo. La paz que es el yo soy. La paz por siempre y para siempre. Ahora y para la eternidad. Mi paz te doy a ti. Mi paz te dejo a ti. No la paz del mundo. Solo mi paz. La paz del yo. Los amo. En un ratito me conecto con el de inglés. Love you. Ciao.